Los compañeros que gobernan en Barcelona o que gobiernan en Zaragoza o que gobiernan en Madrid, ¿cuál sería una tarea? Asumir, cuando perdamos las elecciones, dejar sembrado instituciones populares que resistan y, por cierto, y donde refugiarse cuando gobierna el adversario. Hace falta que para cuando se acaben los ayuntamientos del cambio, o cuando los ayuntamientos del cambio pierdan elecciones, haya asociaciones de vecinos saludables y enraizadas y con poder en cada distrito. Hace falta que haya clubes de montaña y agrupaciones juveniles. Hace falta que haya más espacios culturales y de autoorganización. Hace falta que estén enraizadas las casetas populares en todas las fiestas. Hace falta que haya asociaciones deportivas coordinadas entre sí. Hace falta una estructura económica autónoma que vaya a permitir, por ejemplo, acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales. Preguntaba por Argentina. Uno de los dramas de Argentina es que, al perder el Gobierno Nacional y Popular las elecciones y ganar las elecciones el señor Macri, lo que ha pasado es que, compañeros, no hay estructura para sostener tanta militancia, porque la militancia, como todo el mundo sabe, no se sostiene solo del aire. Conseguir construir en cada espacio, en cada distrito, en cada municipio, las estructuras económicas que hagan que afrontamos la tarea de oposición cuando venga mucho más fuerte. Bueno, se trata de haber dejado las políticas públicas, los cambios jurídicos e institucionales, los cambios económicos, pero también el tejido asociativo, como para que cuando haya que emprender de nuevo la batalla, la emprendamos en condiciones de mucha más fuerza, y no solo digo fuerza discursiva o identitaria, estoy poniendo ejemplos, digamos, muy concretos de fuerza material para emprender la siguiente batalla. Por cierto, y donde refugiarse cuando gobierna el adversario.